Todos los próceres de nuestra patria, Bolívar fue el más grande. No se atoche, Marimar. El más grande fue Santander. Pues Bolívar le dio la independencia a cinco naciones, luchó contra los españoles y fue presidente. Eso no es nada. Santander también luchó contra los españoles y también ocupó el cargo de presidente. Ustedes están equivocados, pues. El más grande fue Nariño. Que, mmm, que... ¡Mamá! La verdad no sé quién fue Nariño, pues. ¡Ole, Tomás, mucho pingo! ¿Quién fue Antonio Nariño? Esto parece ser una misión para el profesor Superó. Con la publicación de la bomba, el mariscón va a tener muy buena clientela. ¡Qué bien, profesor! Así todos se van a enterar de mis nuevas recetas de cazuela. ¿Qué le pasa, Silberia? Los niños del centro de investigación necesitan saber quién fue Antonio Nariño. Esta es una misión para el profesor Superó. Y la cevichita. El papirovión con prontitud. Tomás, en la computadora del papirovión tenemos suficiente información para que sepas quién fue Antonio Nariño. Soy una computadora de túqueres. El 9 de abril de 1765, nace en Santa Fe Antonio Nariño Yálvarez, hijo del español Vicente Nariño Vázquez, contador mayor del virreinato de la Nueva Granada y de la criolla Catalina Álvarez del Casal. Vino al mundo en la casa situada en el lugar donde hoy está ubicado el Palacio de los Presidentes de Colombia en Bogotá. Cevichica, le he dicho que no traiga trabajo al papirovión. Lo siento, profesor. Ahora tendremos que viajar en el tiempo, pero no tenemos ninguna pista. Tranquila, mamá. Estuvimos leyendo y encontramos que Antonio Nariño participó en la rebelión de los comuneros. La fecha es 16 de marzo de 1781, pues. A recorrer las huellas de la historia con prontitud. Cevichica, allá. El del uniforme debe ser Antonio Nariño. Mi subteniente Nariño, ¿qué hacemos con este par de criollos? Arréstenlos e interróguenlos. Un momento, profesor. Algo debe andar mal. ¿Cómo es que Nariño es un prócer de nuestra independencia si aquí está del bando contrario? No hay ningún error, Cevichica. En nuestra investigación hemos encontrado que Nariño se retiró de su ejército al ver la crueldad con la que los españoles reprimieron la revuelta de los comuneros, pues. Recuerda que a José Antonio Galán le cortaron la cabeza, pues. Eso no le gustó ni cinco a Nariño. Además, sabemos que él era uno de los criollos a los que le interesaban las ideas europeas de la Ilustración. Ah, y no olvides que tenía una imprenta que le causó muchos problemas. Viajemos en el tiempo, Cevichica. ¡Con prontitud! He oído mucho acerca del texto de los derechos del hombre, pero ¿acaso no estaban en francés? ¡Qué bueno que por fin tengamos una traducción al castellano! Así es, mi querido amigo. Esta es la traducción que hice y que acabo de imprimir en mi imprenta. Parece que el anillo compartía mi pasión por la creación de impresos. Señor Nariño, la Inquisición tiene orden de aprenderlo y lo están buscando. ¿Y ustedes quiénes son? Sus nuevos sirvientes, amo. Entonces, acompáñenme a la imprenta. ¡Pronto! ¡Incendien esto! La Inquisición no puede tener pruebas de su existencia. ¡Alto ahí, don Nariño! ¡Con disimulo y prontitud! ¡Vámonos de aquí, Cevichica! ¡Ahora! ¡Ay, qué alivio! Profesor, según otro texto, Nariño fue arrestado por la publicación de los derechos del hombre, por difundir literatura prohibida y por intento de sedición. Intento de sedición, Hamilton. Eso quiere decir que acusaron a Nariño de haber intentado organizar un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad. En este caso, contra el régimen español. ¿Y por todas esas acusaciones se lo iban a llevar preso para África? ¡África es lo que ya tiene lejos de abajo! Así es, Cevichica. Pero el muy avispado se les voló, aunque en 1803 regresó de incógnito y lo atraparon en las calles de Santa Fe. Luego se escapó de nuevo mientras le daban una licencia médica. Y en 1809 lo volvieron a atrapar, pero no sabemos por qué, pues. ¡Cevichica! ¡Al papirovión! ¡Con prontitud! ¡Uy, foo! Aunque necesitamos un baño urgente. Lo sé, pero primero debemos terminar esta visión. Tómense un descanso. Los vamos a relevar. Tenga mucho cuidado. Este reo parece que tuviera alas. Don Antonio, hemos traído esta comida para usted. Muchas gracias. Don Antonio, y cuéntenos, ¿por qué lo arrestaron esta vez? Me están acusando de estar confabulando una gran revuelta en Santa Fe para obtener la independencia. Seguramente está muy relacionado con la revuelta del 20 de julio de 1810 y todas las que le siguieron. ¿Y por qué estos esclavos están disfrazados de guardias? ¡Tras ellos! ¡Cevichica! ¡Huyamos! ¡Con prontitud! Por poco y nos convierten en esclavos, profesor. ¿Cuánto hemos logrado en estos 200 años? Eso es correcto, Cevichica. Pero desafortunadamente no pudimos seguir charlando con Nariño. Nos quedamos sin pistas. Y nos vamos quedando sin combustible, profesor. Tendremos que regresar al presente. Tranquilo, profesor. Hemos seguido la investigación y vamos por muy buen camino, pues. Nariño hizo hasta para vender. En 1811, Nariño creó el primer periódico político de Colombia, La Bagatela, que ayudó a que Jorge Tadeo Lozano renunciara la presidencia. Poco después, adivine, fue elegido Antonio Nariño presidente de Cundinamarca, el estado que quería mandar sobre todas las provincias que quedaron medio a la deriva después del grito de independencia. Correcto. Él defendió la idea de un solo gobierno central, en contra de lo que querían los federalistas, que cada provincia se mandara sola. Estando en esas, participó en la batalla de San Victorino defendiendo a Cundinamarca contra las provincias unidas de la Nueva Granada. Y en 1813, encabezó la campaña del sur para evitar que los españoles lograban la reconquista. Fue un gran militar y le ganó a los españoles, pues. Pero uno de sus oficiales lo abandonó. Esto lo convirtió en presa fácil de los españoles, quienes finalmente lo capturaron en pasto, pues. Y déjeme adivinar, se le volvió a volar. No, mamá. Cumplió cadena en una cárcel de Cádiz durante siete años. Allá aprovechó una revolución para salir libre y luego volvió a Colombia a instalar el Congreso de Cúcuta, donde Bolívar renombró vicepresidente de la Gran Colombia. Y aunque quiso ser presidente, Bolívar le ganó en las elecciones y de premio de consolación le dieron el cargo de senador. Finalmente murió enfermo en 1823, a los 58 años. Ya sé por qué Nariño también es un gran prócer, pues. Al fin de cuentas fue un excelente militar, político, experto en volársele a sus enemigos. Y encima de todo, hasta fue intelectual, pues. Profesor, hemos desenredado el nudo de la historia a dos nudos de Valderrama. ¡Hemos cumplido! Un momento, profesor. Yo tengo una duda. Si en aquel tiempo casi nadie sabía leer, ¿de qué sirvió que Nariño publicara los derechos del hombre, oiga? Sí, profesor. Y ya sabiendo todo esto, ¿quién y cuándo decidió que mi departamento de Nariño se debía llamar así? Esta es una misión para el profesor Superó. ¡Y la cevichica! Para más información, entra a www.colombiaaprende.edu.co.es ¡Las historia hoy!